El presidente Evo Morales partió rumbo a la AIA Holanda, sede de la Corte Internacional de Justicia, para que junto al equipo de juristas nacionales e internacionales revisen el documento que responde a los argumentos chilenos en el juicio por el mar ante la Corte. El presidente Evo Morales partió al promediar las 11 de la mañana con 45 minutos a la AIA Holanda para participar de la reunión técnica jurídica junto al agente boliviano ante la Corte Internacional de Justicia, Eduardo Rodríguez Belcé y ministros que ya se trasladaron al lugar. Aseguró al mandatario que se trata de una reunión de mucha importancia para afinar el documento que será entregado ante la Corte este 21 de marzo. Es una misión tan importante participar en esta reunión en la AIA Holanda con nuestra gente, con nuestro equipo jurídico de Bolivia como también con el equipo jurídico internacional. El presidente Evo Morales aseguró que tiene mucha confianza en la Corte Internacional de Justicia en el proceso que sigue Bolivia y también pidió el cumplimiento de los compromisos a Chile. Ya nuestro equipo, ministros, a la cabeza del canciller están presentes allá trabajando desde hoy para asegurar la reunión del día de mañana, pasado mañana, será importante para la Secretaría de Bolivia. Tenemos mucha confianza en este organismo internacional como es la AIA, la Corte Internacional de Justicia, solo como Bolivianos buscamos la justicia, el cumplimiento de todos los compromisos de parte del pueblo chileno, del gobierno en especial. El presidente Evo Morales aseguró que estará de retorno el viernes porque también buscará el apoyo de la FAO para acceder a los fondos verdes por los efectos del calentamiento global.